Hola que tal yo soy Caddy bienvenidos nuevamente al canal para una nueva redacción de Nanatsu no Taizai específicamente para la película Prisoners of the Sky, inicialmente había empezado grabando los primeros 7 minutos de esta película y al parecer no grabó así que voy a volver a grabar nuevamente así que si no me ven tan entusiasmada y ven de que anticipo cosas en los primeros 7 minutos de la película es porque ya me vi los 7 primeros minutos de la película y mi hermoso celular no lo grabó así que si, ah para esto si notan que la calidad de la imagen es distinta a las reacciones anteriores es porque estoy grabando con el celular así que lo siento perdonen la vida empecemos así empecemos de una vez ya me he deprimido 7 minutos al tacho voy a llorar de lo que pude haber visto durante los primeros 7 minutos es de que había un brother que estaba huyendo de unos de unos soldados que al parecer se parece bastante a Meliodas no es Meliodas no es Meliodas porque se nota pues Meliodas no es así no lo es aparte creo que sus ojos son diferentes ¿no? y no se ve tan fornido como Meliodas fácil es su hermano perdido gemelo quien sabe aparte su voz es diferente bueno yo digo que su voz es diferente no sé si realmente sea así o lo haga el mismo 6 o quien sabe y soy ahora Shirai bueno y abrió una especie de portal hacia otro hacia otra dimensión no sé otro mundo para poder huir de estos no sé soldados pero se parece bastante a Meliodas o sea fácil es un Dolpenganger quien sabe ah y habíamos visto también de que los Nanatsu no Teisai estaban consiguiendo como que ingredientes para hacer platillos ya que se acerca el cumpleaños del rey Valtra el rey de Lyones padre de Elizabeth princesa de Lyones me encantaban es demasiado bellísimo es hermoso necesito que Mayelen estén juntos de nuevo ah lo que si no me queda claro es si es que estos acontecimientos suceden después de la segunda temporada o es un spin-off o qué es no sé una especie de ova enorme gigante me encanta el poder de Merlin le robó los huevos a esa especie de dragón Escanor que consiguió un pulpo gigante en realidad consiguió más que un pulpo gigante un calamar y un pulpo gigante claro pronto es el cumpleaños de su rey de su padre el rey para esto habíamos visto que Meliodas sigue teniendo las mismas mañas de siempre se hace con Elizabeth las veces que él quiere no puedo con su actitud o sea es demasiado genial el brother pero la actitud pervertida que tiene con Elizabeth no me gusta me sigue sin cuadro sin gustar del todo o sea yo sé que los dos están predestinados que hay ahí una historia de hace 800 mil años no sé todo lo que ustedes quieran pero igual me encantan todos ellos papi Escanor que es demasiado cuero y sigo mencionando de que Dian es una de mis Nanatsu no Taisai favoritas es hermosa de hecho la prefiero más cuando está de un tamaño normal porque creo que es más apachurrable y todo lo demás Meliodas como siempre ahí molestando a Elizabeth y Hawk defendiendo ahí la virginidad de Elizabeth bien ah claro y Meliodas quería cazar un pez volador y al final no pude encontrarlo al parecer se hizo el loco y toda la y toda la vaina y no pudo como que encontrarlo es más no lo encuentro por ningún lado estaba perdiendo el tiempo manoseando a Elizabeth lo siento que le pasa a este hombre como siempre Gothard dando la cuota de los datos así súper lógicos es como una especie de diccionario andante pese a que es un muñeco al parecer ha vivido demasiado mi capitán quería olgasanear olgasanear ah cierto y aparte Van cuando mencionó de que era hora de entrenar yo pensé que se iban a sacar a madrazos pero no Van lo va a entrenar en las artes culinarias tu que solo sabes hacer sobras vas a aprender a cocinar de hecho si osea cualquiera que pruebe su comida va a morir lo malo es que a pesar de que Van es un buen cocinero y es un buen maestro Meliodas nunca pudo hacer nunca pudo hacer el pie de manzana que tenían que hacer y lo hizo todo mal junto con Gothard ghost atrapito aparece para poner la cuota sexy acá en los primeros cinco minutos de la película le dicen que tiene que pelar la manzana y no la pela la destruye la corta en cuadritos así súper alucinante y si en una pizca de sal le echa un huevo de sal tiene que echar agua y no le echa agua echa harina tiene que estirar la masa y parece que está haciendo pizza ni siquiera pela las manzanas no las corta nada llore llore la cara de Van es como que pasa acá porque a pesar de que hicieron todo el procedimiento mal el resultado final se ve bastante apetitoso Huck tiene razón debe enfocarse en todo no solamente en que luzca o parezca apetitoso sino que sepa apetitoso todos se niegan a probar la comida del Dancho voy a meterlo Gothard es ignorado así brutalmente forever alone Merlin que al parecer iba a comer pero aparece ahí Papi Escanor para protegerla de cualquier peligro y se atreve a probar el pie de manzana de Meliodas van a ver que va a pasar ni siquiera el sol pudo aguantar semejante barbaridad que preparó Meliodas en serio Bobito Arcoiris el amigo Escanor y finalmente Meliodas y Huck se van a un manantial bueno yo le dije estanque un estanque a lavarse hace mucho calor amigos ya bueno aparecen ante el manantial y justo cuando se iban a lavar el manantial empieza a brillar de una manera super alucinante es mas si lo veo viéndolo otra vez da la sensación de que fuese de la misma manera que el muchacho este Meliodas inicial que vimos que abrió esta puerta esta dimensión y ahora están viendo unos peces voladores serán los peces del cielo van a entrar al estanque o manantial para capturar esos peces voladores algo me dice que eso es una trampa pero bueno el estanque dejó de brillar qué casualidad que justo cuando ellos desaparecen aparece el Meliodas inicial que vimos ya no es Meliodas ya sabemos no es Meliodas porque se sorprendió al ver este el mundo pues no date prisa y regresa bueno y esta siendo confundido con el capitán de hecho lo estan confundiendo con el Dancho pues es que se parece bastante a Meliodas estas volando sin alas y que si no tengo alas y que capitán de hecho ustedes me habían dicho de que Kim si tiene alas pero que todavía no las había desarrollado hasta hace entonces ya definitivamente no conoce aquí y no va a conocer a Dian y de seguro se va a asustar porque es una gigante pues mi mamá no va a conocer a Dian yo digo que ya no las harías no 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 ¿vale? buen comienzo que te pongas de rodilla. Siempre tan orgulloso es Kanork. Está pensando quiénes son estos tipos y por qué me persiguen. Goh está recopilando las cualidades, características de esa persona y está estableciendo hechos. No coincide su voz y tampoco la musculatura y tampoco el tema de sus poderes. ¿No veías que... que me alitas? ¡Que me alitas! Es obvio que no tiene alas y que es otra persona. De seguras escudas de Berlín, sí. Espero que no le haya dolido mucho, aunque creo que me pasé. Al parecer hubo un intercambio. ¡Sate, sate, sate! Al parecer el que se parece a Meliodas fue al mundo de Meliodas y Meliodas fue a parar al mundo de este brother que se parece a él. Pero aparte de eso... O sea, no se preguntan dónde están, sino que mencionan que tienen hambre. ¿En serio? ¿Pueden ser más irresponsables estos chicos? Bueno, definitivamente ellos están confundiéndolo con el brother que es Capón, ¿no? Maestro Soria. ¡Ah, Sorada! ¿Sorada? Solat. Es Solat y Soria. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigo, tú eres un cerdo. Pues llévensela. Dejen esa cosa en paz. ¿Por qué prisioneros del cielo? ¿Será que están volando o algo así? ¿Dónde estamos? Sí. Meliodas debería decirles, oye, creo que me están confundiendo, no sé quién ustedes creen. Yo me soy Meliodas, capitán de los pecados capitales. Sí, al parecer todo eso parece una isla flotante. Sí. ¡Están flotando! ¡Están flotando, míos! Esto me hace acordar a... A la torre de Kamisama. También a la película de la era de Ultrón. De Avengers. O sea, ellos querían capturar a los peces en el cielo. Han visto a los peces en el cielo, pero no creo que los lleguen a capturar, ¿ah? Hay un huevo enorme. ¿Qué será ese huevo? Me encanta el soundtrack de Ananatsu no Taisai. Es demasiado imponente y todo. Además, tiene diferentes variaciones. Por ejemplo, Perfect Time tiene bastantes variaciones. ¡Estamos arriba del cielo! Tiene una versión triste, tiene una versión mucho más alegre. Tiene una versión así, como que más pausada y calmada. De hecho, Hiroyuki Sawano se luce cuando hace los soundtracks de los animes. Y no solamente de animes, sino también de películas. Lo hemos visto con el soundtrack de Shingeki no Kyoin y con el soundtrack ahora de... de... Nanatsu no Taisai. Ya trata de... Elate... ¿Le está con...... Eli? ¿Le dijo Eli también? ¿Cómo le dice Meliodas a... Elate? No vas a escapar chiquillo. Ellos no son del clan de los demonios Somos de clanes diferentes Pero ninguno es del clan de los demonios A excepción del Dancho El ex humano Y bueno yo soy algo de eso Él es un muñeco Él es del clan de las hadas Ella es del clan de los gigantes Ay a que le dijiste va que mono, horrible Los humanos, el clan de las hadas y los gigantes Habían sido destruidos por el clan De hecho si O sea fueron destruidos hace 800 mil años Pero después O sea hubo sobrevivientes Y de hecho se enfrentaron ahora último A los 10 mandamientos Un celestial solat Como siempre Gofter no pierde el tiempo Y espía todo ¿Qué es el tiempo de la ruina? Es un celeste Bueno es uno de los celestiales Solat Y ahora está el tiempo de la ruina Como siempre Meliodas no pierde su sentido del humor Todo negro Quizá pueden lamerme los pies Cobarde Al parecer Este tal solat Iba a ser el nuevo guerrero en jefe Esa piedra Estatua O lo que sea Parece un cerdo Un cerdo gordo Es un cerdo de piedra Que habla Ah no Era una ancianita De hecho que sí Es súper chiquita Aunque este es el sucesor De la espada Alada Sé muy bien que detestas El entrenamiento Ya De hecho es solat Para proteger a nuestra gente Del clan demoníaco Tenemos el legado De esta espada Para luchar contra ellos Ya esa es la espada Para luchar contra el clan demoníaco Al parecer esta gente Los celestiales No saben No saben de que Los nanachos Notavisai Han acabado con los Con los demonios Bueno Y que han dado Como parte de los mandamientos Que no soy sola Ni soy otra persona Hay otra Elizabeth Está distinta Sí No es ella Es muy rígida Para ser Elizabeth Tiene el Y tiene alitas Tsubasa Elate Ella es la elate De la que hablaba solat Y que confundió A Elizabeth ¿No? Tus alas Ok Al parecer Todos acá En este clan En este pueblo Tienen alas ¿No? ¿No? ¿Qué le pasa a este bro? ¿Por qué lo sujeto así? Les digo que no soy Solat Soy Meliodas Siéntate en una celda Lo van a encerrar Lo van a encerrar Y justamente Tráiganme saque Y algo de comer Enciérrenme Pero tráiganme Bebida y comida Yo seré feliz Ah Él es el padre El padre de Solat Ok Bueno No soy tu hijo Se parece un poco A la relación Que tal vez tenga Meliodas Con él Con su padre El rey demonio ¿No? Y Hawk Se ha escondido La abuelita Lo descubrió En serio Pensaba Que podía Mantenerse Oculto Sí Es más débil Es Trasero Como De hecho Sí Pues se había Dicho De que Todos Pensaban De que Todos los clanes Habían sido Exterminados Y yo Salí a su lugar Y el templo Del cielo Como se llama Es que Es que no Volvió A su A su estado De debilucho De debilucho Bueno A su estado Flaquito Extremo Oh Iván Le está Enfrentando No 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 Los demonios Tres mil años Atrás Está por Desaparecer Y así Los celestiales Se extinguirán Eso es lo que Significa Ah El tiempo De ruina Al gran Oshiro Está buscando El gran Oshiro Tengo que Serán Oshiro Sama El tiempo De ruina Y el gran Oshiro Seguro Tienen algo Que ver Uy Ha despertado La curiosidad De Merlin Y Merlin Que es Bastante Ávida En consumir Conocimiento Y todo Lo demás De hecho Está súper Interesada En ir A ese lugar No Al parecer Hawk se hizo amigo De esta abuelita Qué criatura Más Fantástica Creo que Está molesto Porque Está que Lo usa De De Almohada O algo así Qué cosa Será Un mural No sé Por qué Ese Gran Oshiro Me suena A un cerdo Lo más probable Es que sea Un cerdo Hace Tres mil Años Aquí en el Templo Del cielo Guerra Entre los Cinco Clanes Igual Que lo Que pasó En El En El Bueno En el Reino Donde Están Meliodas O en La dimensión Donde Están Meliodas Adas Gigantes Y Humanos Junto Con El Clan De Las Diosas Y Están Por ser Aniquilado Fue Gran Oshiro Quien Lo Salvo Esto Esto Es Prácticamente Lo que Pasó En La Primera Temporada Cuando Hawk O sea Hawk Realmente Se Llevó Todos Los Honores Porque Se Interpuso Entre Esta Gran Bola De Energía Que Estaba Por Lanzar Hendrickson Y Que Iba A Destruir A Isabel Y A Todos Los Demás Y Se Interpuso Y El Quedó Por Ya Saben Que Pasó No Está Hablando Sobre La Espada Alada Los Celestials Somos Descendientes ¡El Clan De Las Diosas! Entonces Vení a Buscar El Legendario Gran Oshiro En Desierta El Gran Oshiro Debería Estar En La Tierra Pero Nadie Me Cree Y Yo Solamente Vine Aquí A Buscar Debería Oshiro Osea Claro Él Es Del Cielo Y Él Ha Bajado A La Tierra Ay Vian Siempre Es Tan Bella Vian Me Se Acorda Mucho A Emma De Yakusoku No Neverland Ay Me encanta Es Kanoro Ahora Todos Quieren Migo Claro Aparte Se acerca El cumpleaños Del Rey Valtra Me Recuerda Y late Me Encanta Solat Y Apagaste La Fagata Solat Por Favor Y Se Fue Así Y Igualtamente Se Largo Prometí Que Encontraría El gran Oshiro Solo Pero Ni Siquiera Sabes Como Es El gran Oshiro Y No Tiene Pistas Y Está En Un Lugar Que No Conoce Debería Liarse Con Los Manatsu No Taizai Al parecer El manantial Está Nuevamente Brillando Creo Que El manantial Brilla Cuando Están Por Acceder A Él Cuando Están Por Salir A Él Fácil Fácil Hay Alguien Más Ahí Exactamente Es Lo que Yo Pregunto ¿Quién Es Esa Cosa Los Celestiles Deben Ser Sacrificados Por El Tiempo De La Runa Es El Clan De Los Demonios De La Tierra Bueno Del Cielo El Clan De Los Demonios Pasó Por El Manantial No Creo Que Puedas Enfrentarte Tu Sol A Bueno A Seis De Los Siete Nanatsu No Taizai Gara De Los Seis Caballeros Negros Somos Los Nanatsu No Taizai Garad 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 Ahora Ha sido Destruida Amigos Debieron Proteger El Manantial Debieron Anticiparse A sus Movimientos Y Ahora Ya no Podrán Ir Al Templo Del Cielo Los Seis Caballeros Negros Aniquilarán A Los Celestiales La Desintegro No Puede Ser Eso Funtito Y Lo Dice Y Lo Dice Y Lo Dice Gowler Es Bastante Irónico Los Seis Caballeros Del Negro Los Demonios Que Devastaron Todo Hace Tres Mil Años Durante La Guerra Dicen Que Eran Tan Violentos Que Hasta Los Diez Mandamientos Lucharon Con Ah Los Diez Caballeros Lucharon Contra Los Diez Mandamientos En Serio O sea Son Más Fuertes Que Los Diez Mandamientos Si Tienen Que Ir Al Templo Del Cielo Es Es El Poder De Merlin Merlin Está Alzando La Taberna Del Cerdo Con Todo Y La Mamá De Hawk Vienes También El Clan De Los Demonios Ya Resucitó ¿Verdad? No Te Puedes Quedar Ahí Pues Solat Tienes Que Ser Un Hombre Amigo Hermano Cuñado Iremos En La Tierra Mística Del Templo Me Encantan Las Poses De Yoyo Que Hace El Amigo Bo Ter Hermoso ¿Lo Habrán Llevado Sus Sake Y Sus Alimentos Al Amigo Meliodas No Crea Pues Yo Destrozo Aquí La Celda Sote 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 En Que Dirección Est El Claro Tiene Que Buscar A Hawk Hawk Sigue Comiendo No Se Cuánto Le Puede Caber En Ese Estómago De Cerdo Que Tiene Viene De La Tierra Hay Forma De Regresar La Tierra Fue Conquistada Por el Gran De Los Demonios Hace Años No Estás Equivocada Huck 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 Está Brillando Ahora De Seguro Lo Grano Grano Shiro No Digo Que Esto Es tan Predecible Señor Eso Vas A Acordar Mucho Lo Del Festival De Baisel Es Un Año De La Muerte No Sabemos Cuantos Del Gran De Demonios Aparecerán Soria Es El Papá De Sol De Sol Si Señor Si Señor Todo lo Que Diga Señor El Dios Está Buscando Una Forma De Salir De Allí La Vista Es Asombrosa De 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 Que Si Besando En Elizabeth A Ver El At O El At Ya Sobrada Me suena Charada Amigos Pues La Rompí Así No Me vas A pegar No Permitir Que Una Extraña Me Golpe Que No Es Sol Pues Que Parte De No Soy Sol No Entiendes Amiga Que Somo Su Padre Me Aburrí De La Prisión Pues No Soy Tu Hijo Tampoco Tendré Compasión Oh Por Dios ¿Quién No Es Olad Al parecer Meliodas Presintió Algo Si algo le pasa A Ejrok A La Roca Del Huevo ¿Qué Es Eso Ahora Todos Vuelan Meliodas Tiene que ir Corriendo Algo Pasado Hay Un Hay Un Hombre Un Hombre Algo Han Visto No Tiene Cara 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 Es Un Demonio Se Comió El Se Lo Comió Se Lo Comió Es Como Melás Cula Bueno Que Le Saca La Las Las Almas No Para Hacerse De Poder Mágico La Ejrok Parece Segura Debe Ser Una Señal Del Año De La Muerte Látigo Voltaico Oh No Va Va Atrás De La Soria Soria Despertó Y Quiere Almas Así De La Nada El El Soria Y Los Demás Se Va Enfrentar A Este Demonio Del Cual No Sabemos Todavía Su Nombre He Vencido 65 Demonios Hasta Ahora Te muestro Mi Curriculum De Todo Lo Que He 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 Contra Los Demonios Ataque De Lanza Celestial Para Ser Un Demonio No Luce Tan Fuerte Ah Osea Por Ahora No Se Si Saque Algunos Trucos Bajo La Manga No Creo Es Que Soy Como Es Peones Rojos O Grises Entonces Están Por Encima De Los Demonios Rojos Y Grises Ay La Abuelita Se Llema Vanessa Podrá Levantarla Ah No Si Puede Esa Que Era Como La Espada Del Rey Arturo Que Solamente Los Que Son Dignos Pueden Levantarla O Algo Así La Abuelita Puede Volar Todavía Tiene La Edad Para Volar Sori Está Haciendo Ay No Devastado No Que Horrible Y Ganatsu Notais Hay más sangre Que en Dragon Ball Super Amigos Creo que Está En Z Hay más sangre Que en Cualquier Otra Cosa Meliodas Meliodas Apareció Que Que Es Sol Ya Es Suficiente Menos Que Quieras Morir No Sabes A Quien Te En Frentas Yo Soy El Hijo Acá El Hijo Pródigo Del Papi El Papi Del Clan Demoníaco Por Si Acaso No No Lo Vas A Matar Le Tiro Un Puñetazo Directamente En Los Ojos Lo Desequilibró Va a Usar Poder Mágico Usa Tu Magia Amigo Y Ahora El Amigo Meliodas Va a Usar Full Counter Le Va a Devolver Todo Su Toque Full Counter Me Habían Aclarado De Que Meliodas Puede Usar Full Counter Para Devolver Los Ataques Mágicos Y Que Esta Rosa Utiliza Full Counter Para Devolver Ataques Físicos No No Sé Por Qué Creo Ahora Se Despiertan El Broder Del Clan Demoníaco Algo Me Dice Que Van A Confundir Al Héroe Al Héroe De Esta Batalla Van A Decir Que Fue Hawk Seguramente Ahora Que La Abuelita Piensa De Que Ese Cerro Es El Gran Oshiro Eso Es Lo Que No Me Gusta No Me Gusta Cuando Hawk Se Atribuye Éxitos Que No Son De Él No No Gusta Lo Considero Innecesario Para La Trama Me Siento Bendecido De Poder Compartir Un Trago Con Mi Retoño Por Fin Puedo Probar Un Un Pez Un Pez Un Pez Salado No Pero si Todavía Ni siquiera Terminas Del Otro ¿Cómo te Explico Que No Es Tu Hijo Amigo Hermano Cuñado Ahora Podemos Seguir La Ley Celestial ¿Qué Va Pasar? Ah Quieren Continuar La Ceremonia De Sucesión Pero Él No Es Solat Él Es Meliodas Ve Con Tu Prometido Es El Prometido El Ad Prometido De Solat Esto Es Tan Tan Meliodas Elizabeth Prometidos Desde Hace Muchos 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 Años Atrás Miles De Años Atrás ¿En Serio? No Me Gusta Es Innecesario O sea Creo Tal vez A algunos Les puede Parecer Gracioso Pero A mí No Me Parece Gracioso Esto Es El Legendario Gran Oshiro Que Nos Salvo Hace 3000 Años No Amiga No Fue Él Lo más asombroso Que tiene Hawk Es El poder Adquirir Las habilidades Cuando se Come Criaturas Y Y Y Por otro Lado El hecho De que Puede Hablar Obvio Si Es Un Impostor Soy El Descendiente Del Sangre Del Gran Oshiro Que Es El Gran Oping ¿Es En Serio? ¿Le Creyeron La Mentira Horrible Que Acaba Decir Amigos Nuestros Nanatsu no Feisai Están A punto De De Llegar Al Templo Al Templo Del Cielo Am A Dian Gigante Pero Dian Pequeña Es Linda También Obvio Que Si ¿Cómo Se Pueden Chaparla Si Estaba Super Grandota Amigo Decidete Es Preocupado ¿Qué Quieres Hacer Con Tu Vida Oye Ellos Siguen Bebiendo Disfrutando Esto me hace Acordar Mucho A Las A Las Cenas O A Los Festines En Grecia O Roma Esta Elizabeth Es Mucho Más Determinada Que Nuestra Elizabeth Bueno Este Es El At No Vinimos Intencionalmente No Sabemos Cómo Regresar No ¿Por qué Vas a Hacer Eso Para poder Resistir Al Clan De Los Demonios Por Generaciones El hijo Del Guerrero Jefe Veredor Espadalada En Las Nuevas Asociación Ya les Está Contando Seguimos A Salud Hace Miles De Años Pero De Siempre Hay un Pero Si Tiene Tiene una Razón Para Destestar Al Clan De Los Demonios Hace Cien Años Durante El Último Año De La Muerte La Esposa De Maestro Soria La Madre Solat Fai No Le Mataron A su Mamá Bueno Fue Un Accidente Bueno Por eso Se enojó Cuando Su Likuyo Es La Persona Que Amo Ah Ok Se Que Regresara No Regrese Mañana Por la No Estará Sola Lindos ¿Qué Será Eso Del Gran Oshiro Ah Está Recordando Está Recordando Bueno La Promesa El Pacto Tal Vez Lo Dijeron O Hicieron Ay Está Recordando Su Papá Su Mamá Bueno Su Mamá Este Es Un Año De La Muerte Especial Porque No Bien Lo Creí Pero Este Año El Sillo Del Gran Oshiro Se Romperá Esa Mura Me Tiene Intrigada Claro Entrena Me Llamaré Hijo Este Cobarde Transgresor De La Ley Ok Es que También Le Está Dando Pesadillas No No Por Qué En Serio En Serio Gozer Le Estaba Dando Pesadillas Se Pasó Hoy Se Pasó Este Gozer Cómo Puedes Jugar Con La Mente De Otros No Puedo Tienes Tienes Mejor De Hecho Viste Aquí Para Encontrar Una Forma De Salvar Tu Pierna En Realidad Los Dolpengangers De Ambos Tienen Diferentes Personalidades Y Carácteres 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 ¡Oh! Quiero handir Buscando De Lo Siete Pecados Capitales Llevando Una Armadura Pesada Yo Creyendo Que Era No Se Uno De Los Nah Tsun Tais Ahí Que Por Haberme Aventurado Para intentar salvar a todos voy a encontrar los siete pecados capitanes nada habría sucedido si me hubiese quedado quieto que bien duerme en la misma habitación van en serio me estás ayudando huiste porque creíste que nadie entendería abandonaste a todos los que siguen las normas realmente crees que tú lo tienes que resolver por fin demuestra determinación tienes que hacerlo chiquito aprende a ser más fuerte amigo el corazón humano gozer por favor no te intrometas en el corazón de solat ni en sus pensamientos que vamos a usar chiquillos peliado siempre es guapísimo como puede seguirle la corriente a Yelati todos tienen adictas así que deciden todos del clan de las diosas no me digas que él cocina muy bien o no cocina cocina bien el muchacho como siempre ahí pensando en las ganancias no puede hacer la ceremonia así no puede hacer la ceremonia así no puede hacer la ceremonia así el ape debería haber dicho que no y debería haberse negado porque finalmente solat no está allí y quien va a recibir esa espada alada es Meliodas de alguien que no es su padre el gran tesoro que resistió el gran de los demonios por años será ahora entregado a mi hijo no es tu hijo no lo puede tocar no lo puede tocar porque él es un demonio Merlin había dicho que se acerca a una a una fuerza que incontrolable amenazante en ese huevo estaban los demonios y todo lo demás hay desde demonios grises a demonios rojos y esos cuervos que vimos en el festival de droligloxinia Meliodas debería derrotarlos a todos los derrotó en una sola con esa espada alada Meliodas está preguntando por el AT que mujer no se parece en nada a Elizabeth en realidad más que en la apariencia bueno un poco esos son los caballeros negros amigos los caballeros negros dios muy bueno los caballeros negros ¿Cómo que quién fue? Yo no siento a Dahaka Dahaka ¡Ah! ¡Dahaka! Eso no es todo Siento un gran poder Yo me quedo con eso ¿Qué clase de galán es ese? Con las almas de los peones Si recolectamos todas las almas Resucitaremos ¡Hala! ¡Qué horrible este brother! Bueno, hay un león Una especie de Robot Digo robot, ¿no? Pero es una armadura Que habla Gara de los seis caballeros de negro Amigo, no puedes vencer a un caballero negro Los hizo más fuertes A los demonios Grises y rojos ¡Oh my god! ¡Oh no! Son solo monedas ¡Los congeló! Dios De Rokio en persona Se está haciendo de las almas De todos Gracias a su poder Ahí se está llevando Sus almas Gran bestia Que quedaste Van a revivir A una gran bestia Va a revivir A una bestia La salvó Que evacuen El late No puedes hacerte cargo De tu sola De ello Es como un tibiritero Este hombre El late Te van a matar La van a matar La protegió Casi Casi la mata Si es que Meliodas No hubiese intervenido Eres el blanco De Belión ¿De Belión? ¿No es de donde viene Merlín? ¿Blanco de Belión? ¿Pam? ¿Qué clase de erizos Este brother? Lo arrojó Bastante lejos ¿Qué clase de erizos es este brother? ¿Qué clase de erizos es este brother? No es un humano No es un humano Ah, él es Belión Destrozaron todo Destrozaron todo Destrozaron todo ¿Qué clase de erizos es este brother? ¿Cómo le hace eso a la abuelita? Es un demasiado protagonismo a Hawk No me gusta ¿Dragón? Que te digo que soy un dragón No puedo usar eso De Herokyo Bueno, eso es lo más Lo más relevante que tiene Hawk Se lo va a devorar vivo No, 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 no No pueden matarlo, pueden matar, pueden matar Venian Hasta que los Están poniendo esas cosas negras Que pueden matar a la gente De una sola vez Tienen que aparecer Los Nanatsu Oh por Dios Llegaron Lánzalo de una vez Oh la está llevando Y su ropa Le está protegiendo Oh my god Venimos peleando en serio Contra Dorokyo Recuerda que tiene bastantes corazones Van Escanor Escanor En la que ten cuidado Que puede Ponzarte La puso La congeló Ah Mis aguijones paralizarán La paralizó El espíritu de cualquier ser vivo Hasta que apareció Al menos Este brother El chipeo acá De las alitas ¿No se supone Que no podía moverse? Y ahora puede moverse Van Van ¿Qué está haciendo? Le va a robar sus Le robó sus Sus aguijones Me encanta Van Van es hermosa De hecho que van Van se encariñó Con Solat Porque le recuerda Al Dancho Nada más Oficial porque tal vez Puede reconocer En Solat Alguna debilidad Que él tuvo En algún momento De la vida Van Van No 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 Van 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 Ay no La sangre No Sé que es inmortal Y todo lo que ustedes quieran Pero no me acostumbro A eso Porque soy Van El inmortal Van Le está abrazando Lo está moliendo Pensé que iba A dar más lucha A este Esta hojalata Debo haber ganado Mucha fama En los últimos No ganaste fama En los últimos 3000 años Es porque Él es del clan Demoníaco También Así que son Tan fuertes Como los 10 mandamientos Que hasta el demonio Te abandonó Le está dando Pelea A Meliodas ¿Por qué? ¿Por qué no utiliza? No utiliza Sus poderes Meliodas No En realidad Siento que los 10 mandamientos Son más aterradores Que los 6 caballeros negros No sé A mí me da la impresión No sé ustedes ¿Qué? Meliodas Fue el que no quiso Que integrara los Los Oh my god Los Los 10 mandamientos Oh my god Le van a sacar las almas Estos brothers Y quieren revivir a alguien Por fin King ya había Ya había dejado Se había hecho esperar Bastante Desapareció Oh no Gozer ¿Qué le hizo a Gozer? ¿Qué le hizo a Gozer? Los está controlando Sus almas Sus almas Parece que sus almas Están siendo Están consumiendo Este brother Ah Gozer Claro pues Iba a decir ¿Cómo le puede sacar Su alma Si Gozer En teoría No tiene alma No está fusilizando Amigos La dupla Kim y Gozer Ha dado su fruto Oh no Oh no Porque es del clan De los gigantes Está rompiendo Oh no Oh no Bien Te descuidaste Todos contra La que falta Contra Garath Ah no Bueno Merlin está luchando Contra Dero 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 Bola falsa Una combinación De ataque E ilusionismo No es eso No es eso Fuego y hielo Le está dando De su propia medicina Con sus propios Poderes ¿Qué es esto Elemento Iba a decir Elemento Ya está Fuego Aire Agua Y tierra No es justo Eres más fuerte Que yo Así que no es justo Tú te metiste Con los humanos Que eran más débiles Que tú Y eso no era justo Bueno Con los Con los celestes Me encanta Me encanta Escanor Tazquete Kudasai Me hizo más fuerte No tienes que hacer eso Porque yo Te detendré Oh por Dios Rey león De los seis caballeros De negro Que te hagas De llamar El rey de la selva Frente a mí Oh Oh Lo partió Lo partió Por la mitad O sea Lo Lo pulverizó Se comió Su sol Double hammer Oh Combinación Dije Combinación Sin pensar Que iban a hacer Cruces de disparos De combinación La tiene amigos Ya está Necesito Alguien acá Para Alguien Ya está Obvio que sí Sí amigo Hace rato Solá te estaba diciendo De que Y tú no le hacías caso ¿Por qué los padres Nunca hacen caso A los hijos? No 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 era él Era Meliodas No era él Era Meliodas Es Meliodas Que diga Te molesta que no te eligieran Por ser uno de los Diez mandamientos Yo soy Meliodas Bro Él está dando pelea Meliodas De una manera horrible ¿Lo vio? Oh my Sacó su lado demoníaco Se van No Esto es un tonto Ay Lo mataron Lo atravesaron ¿Por qué tenía que meterse? Qué horrible este hombre Esa es la espada alada Le cortó un brazo Y al parecer No puede regenerarlo Esta espada Alada Pasada Es la espada Del clan De las diosas Contra esta espada Hasta el clan De los demonios Que no soy solada Oh no ¿Dónde está Elizabeth? Para que lo cure Oh no Le está clavando más Esa espada horrible Esa espada Que puede acabar Contra el clan demoníaco Esa espada Puede matar demonios No 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 Quítale esta espada No puedo Y desapareció ¿Dónde está Elizabeth cuando se le necesita? Quítenle esa espada No me digas que otra vez va a ir al purgatorio Por fin llega Elizabeth Amiga, salva a Solat Please Primero ¿Y no le he quitado la espada? Me río porque Hawk está llorando de manera Alucinante ¿Y si quieres que Anor puede levantarla? ¿Ah sí? ¿Qué no era? Solat está bien ¿A quién asesinaste o mataste? ¿A quién asesinaste o mataste? Amigo, por favor, quítale la espada ¿En serio? ¿Hay demasiados hechos que demuestran que tenía razón? Y dice, bueno, lo voy a aceptar ya porque sí Pero si ni siquiera hizo algo este brother Quítale la espada, por favor, quítale la espada, por favor, quítale la espada, por favor ¿No le van a quítale la espada? ¿No le van a quitar la espada? Amigos, dense prisa que todavía Bellion está vivo Fueron vencidos menos yo Algo se esconde en ese huevo todavía Para conseguir nuestro deseo Entregaré sus almas Romperse y... Va a romper el sello para despertar a la gran bestia Indra ¿Quién será Indra? ¿Será como un... Albión? ¿Enorme? ¿Cómo los celestes pudieron haber tenido esto? Eso me hace acordar a un Hendricksen, te juro Ay, no Esta va a destrozar todo su paso De hecho que es inmenso De hecho que es inmenso Viven en el reino Donde rondan salvajes con relación de un buen instinto Es como una orca Supera el de los diez mandamientos Incluso esteroza y aceldris Parece un dinosaurio ¿Es en serio? Ay, qué pesado este hombre Pero les estaba... Los estaba sal... Salvando ¡Claro! Fue mi alias que nos salvó ayer Bueno, ayer digo Ay, no puedes negar eso ¡Quítale la espada! Me va a dar un coraje Solard Quítale la espada No me mable No Pero si es que no despiertan a Melivas No van a poder contrarrestar a ese... A Indra ¿En serio creen ustedes que van a poder derrotarlo? No No Sin el poder del Dancho Me encantan los Danatsu Los Daísay Pero bueno, tengo que ir Me encanta Siento que... Es como el Shisho Es el Shisho de... De Solard Muéstrame que has crecido Y que eres un hombre De bien Que puedes proteger a tu waifu El rey de un nuevo clan de los demonios No amigo Estás equivocado Los buenos siempre ganan al final Nanatsu, no te Hizay... Nanatsu no te Hizay... Nanatsu no te Hizay... Yo tengo miedo, tío Yo tengo miedo, tío Oh no Oh no, está acumulando poder inimaginable Merlin, haz algo Escanor, haz algo Perfect Cube El Perfect Cube de Merlin Puedo resistir No pueden permitir que se acerque Segunda forma ¡Guardian! ¡Guardian, amigos! ¡Guardian! Ahora que Ahora que Que quien puede usar su chastifuado La voluntad y en su forma perfecta Pues Hermoso, amigo Hermoso En esa terminación Te admiro Van Hermoso Mis dos grandes hombres acá Van protegiendo al amigo Meliodas ¡Ay! Por favor No puedes ser tan estúpido Pero no luchemos para obedecer la ley ¡Guardian! ¡Guardian! Anuló su visión ¿Ok? ¡Quitale esa espada! Me llega el Que sea del clan demoníaco Exacto Y lo mínimo que puedes hacer es Quitarle esa espada del pecho Bueno Salat ¿Sabes hablar? Que buen discurso amigo Eres igualito a mi Suelpen Gangger amigos Su tesoro sagrado Meliodas es demasiado genial En serio Demasiado genial Van está dando batalla a Belion No te permitiré que le hagas daño a mi Van Pero por qué tenía que hacer esa entrada tan No es cierto No es cierto Es aburrido seguir perdiendo Oh, por Dios Necesito escuchar esta rola En alto Oye, están llegando Sus límites, todos los nanatsu no taisei Escanor Solat Con la super espada favorita de todos Me encanta perfect time En serio Lo descubrí cuando te apuñalaron Esta espada fue hecha para ahuyentar demonios para siempre Con la espada la de Graoshiro Debe llegar al clímax Con su arc El saber Yo viro, my dear Si es el más inspirante Let's show the perfect time Dale, dale, dale con yodo Dale con yodo Fast And your loneliness and kindness Let's show the perfect time Oh, y siiii Su kade wenshin no yotsu Su kade wenshin no yotsu There's no time There's no time No another feeling inside I can't wait To see Oh my heart Oh my god Sacó su lado demoníaco por fin Le va a revelar que es Meliadas Sooo Oh, you are the one I gotta find Oh my god Meliadas tenía que haber sacado ese poder así Cucho cientos mil años Por eso es que no fuiste un mandamiento amigo Uno Full counter Oh por dios Lo mató Lo mató Lo mató Va a ofrecer su alma a Lindra Pero cuando el alma del brother llegue Ay no, no va a poder resistir Ay no Rompió el sello Ahh Esto es complicado amigos Quedan 13 minutos No, no, tiene que detenerlo Es demasiado ágil Está destruyendo todo su paso La mamá de Hawk Va a aparecer Y su superición Monstruo contra monstruo Iba a decir Yosh, soy la mamá de Hawk No sé cómo pudo haber nacido Este rosado La mamá de Hawk Si la mamá de Hawk es verde La mamá de Hawk es verde Y Hawk nació rosado ¿Qué onda? ¿Se va a comer eso o no? ¡Mames! ¡Se lo comió! ¡Lo devolvió! Con sus fosas nasales ¿Qué hablas? ¿Qué es la mamá de Hawk? ¿Qué es la mamá de Hawk? ¿En serio? ¿Qué es la mamá de Hawk? Es demasiado fuerte Puede absorber Poder mágico Demoníaco Y devolverlo Amigos ¿Qué clase de Genkidama Es esta? En serio Es una Genkidama Ark Claro, Elizabeth Oye, se hizo súper fuerte Cuando Elizabeth se unió Claro Eso es el gran Moshiro ¿Qué hablas? ¿Y qué, amigos? Sí, ella es el monstruo de Lindra ¡Hunt Fist! Destierro a muerte ¡Chastiful! Cuarta forma Increase o qué ¡Ah, no! ¡Soulshine! El rey solar Meteoritos ¿Qué haceré? Leche suspendida ¡Cruison! ¡Oh, por Dios! ¡Cruison! Es el poder más grande que tiene Los Bain Liberación del tesoro sagrado Los Bain El Kai Wenshin, amigos ¡Full Counter Total! ¡Oh, qué monstruo! Y todos los repeles Y el monstruo Cilindra Ya acabo con él Ya, ahí está Los buenos siempre ganan Amigos Salgo que estés en Yo-Yo's Bizarre Adventure Acabó con el Indra Sellaron el portal ¿Qué se va a crear Un nuevo huevo O algo así? ¡Oh, no! Solar Tienes mis respetos Ahora Otos Los celestiales Conquistamos el tiempo De la ruina El Meliodas Sin músculos Lo hizo Ay, tan hermoso Los Nanatsu no Tais Ay Miren, uno Es descendiente Del clan de las diosas El otro es un demonio Descendiente directo De Del demonio mayor Del rey demonio Ok Esto es demasiado Piché Ok Ya, está bien Tenían que darnos Fanservice De ambos, ¿no? Deal Ahora vamos a pensar Que Tiranoshiro Es la mamá de Hawk Todo lo que hice Puede ir en busca Del gran Oshiro Claro Pero emprendiste Un gran viaje Pero eso Claro Se encontraron ellos Eso lo hace Bastante Bastante bueno El amigo Solat Claro Los conocí a ustedes Los siete pecados Capitales Claro Ay, hermoso Hermoso En serio Llorar Es que Tenían una mente Demasiado cuadriculada Entonces Existía Otra criatura Que podía enfrentar A semejante bestia ¿Quién es la mamá De Hawk? No pueden Claro Es el cumpleaños Del rey de guiones Peces del cielo Están flotando Muertos ¿O qué? Por fin Acaba de conseguir Su pez del cielo Para hacer Para hacer Una de las Comidas favoritas Del rey Para degustar al rey ¿Le gusta río? Adiós Hola 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 chicos Bueno Conocimos a otro Meliodas Otra Elizabeth Hasta que podamos ver eso Con Meliodas y Elizabeth Sí Un hombre Inventado por los celestiales Pero hay algunos indicios Parece que se hacía una criatura enorme Que tenía un gran brillo blanco Aparece que tenía tanta oscuridad Que hasta los demonios la temía Y tanta luz Que las deidades Le veneraban La gente llamaba a esa criatura La madre del caos Wait ¿En serio? ¿La madre de Hawk Es el gran Oshiro? ¿Qué onda? ¿Y era blanco? No me das que Esa cubierta verde que tiene Es Justamente Es un camuflaje Esto es canon O no es canon Realmente existen Los seis Este Caballeros negros ¿Y qué onda con la mamá de Hawk? O sea ¿Quién es ella? ¿Cómo puede enfrentar a Lindra? ¿Enfrentó a Lindra así? Así Así Como su igual Puede absorber Poder demoníaco Y soltarlo Creo que acabaron Demasiado Demasiado pronto Con los Con los Caballeros negros De hecho Creo que no fueron Como que Tan Tan siniestros Como los diez mandamientos O sea Puede que su poder oscile Oscile igual Casi similar A el de los diez mandamientos Pero No son No fueron de tan Una gran cosa Y el perecer Esto ocurrió Después de los Acontecimientos De la segunda temporada En serio Pensé que Goofey Y King Habían Habían sido vencidos Y que habían tomado Sus almas Aunque me Resultaba extraño Que a Goofey les quitaran El alma Sabiendo de que Goofey es un muñeco No tiene alma No tiene alma Oh Merlin hermoso Merlin hermoso Escanor hermoso ¿Y quién lo decidió? Escanor La película ya Terminó ¿Y quién lo decidió? Escanor Tengo que ir a dormir ¿Y quién lo decidió? Pues yo ¿No? ¿Qué no? Oh Cuando la mamá de Hawk Se quito así Y se puso a mechar Con el Indra Fue como que Bueno Finalmente creo que Hawk No dijo mentiras Porque si es un descendiente Del gran Oshiro En caso la mamá de Hawk Sea El Sea El gran Oshiro Oh Elizabeth Pensar que Elizabeth Puede usar Ark Y todo lo demás ¿No? Elizabeth No es una Simple Druida Elizabeth Es Es descendiente De las diosas Tal como los Los celestiales Lo vimos porque Pudo usar Ark También En la segunda temporada Uso Ark Contra Derieri Veremos Como se desarrollará La fiesta De Valtra No creo Ah Queda Un minuto Con 22 Al parecer Si Creo que nos mostrarán Algo Pastel de pies De cielo La especialidad De Meliodas No Creo que va a estar Horrible Vamos a empezar A comer Ok Atirió la habilidad Del pez volador Que onda con la vida Por fin Por fin Puedo decir Ya terminé De ver La película De Nanatsu No Tais Hay prisioneros Del cielo Ahora si Podré cumplir Con mi palabra No se cuando Salga esto Así que Nada chiquillos Si les gusto El video Ya saben Un like Si no les gusto Pues dislike Si quieren pueden Suscribirse Si quieren Las redes sociales Suscribirse al canal Si todavía no lo han hecho Y ya nos vamos a encontrar Prontito Con las Reacciones Al manga Así que Espírenlos 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 Ahora si Me despido Hermoso Amigos Vamos a hacer la una Yo soy Kat De Animation Hasta luego Chiquillos Chiquillos